Yo era tan feliz con un solo amor, y ahora tengo 10 y me va peor Que vaina que antes te hacía reír y hoy te hago sufrir Era como un vicio decir mentiras, y tan inocente te las creías Mírame ahora como he quedado Todo salió mal, revisaste el celular Debí de cuidar la clave, y a ti nunca descuidarte Me va tan fatal, que por ti voy a cambiar Tú estás tan buena que yo dejaría la fiesta y no tomaría cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena que yo cambio a mí se pido Solo por estar contigo, por mí no hay problema ¿Por qué estás tan buena? 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 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no te olvido Sé que le atague un poquito, pero estoy arrepentido Así que ponle, ponle el corazón a la cosa Ponle, 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 que a lo mejor me perdona No es que yo soy un buen tipo Solamente fue una piedra en el camino, mami Así que ponle, ponle el corazón a la cosa Y ponle, ponle, que a lo mejor me perdona No es que yo soy un buen tipo Solamente fue una piedra en el camino, yeah Tú estás tan buena que yo dejaría la fiesta y no tomaría cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena que yo cambio a mí se pido Solo por estar contigo Por mí no hay problema ¿Por qué estás tan buena? Me agarraste con las manos en la masa A mí Pa' como me botaste de la casa Y hoy La estoy pasando mal Haz de mí lo que tú quieras Quítame los fines de semana Por ti voy a dejarla gozada Y me vuelvo un tanto pa' mañana Ya de mí lo que tú quieras Quítame los fines de semana Por ti voy a dejarla gozada Y me vuelvo un tanto pa' mañana Todo salió mal Revisaste el celular Te di de cuidar la clave Y a ti nunca descuídate Me va tan fatal Que por ti voy a cambiar Tú estás tan buena que yo dejaría la fiesta Y no tomaría la fiesta Y no tomaría la fiesta Si tú regresas Tú estás tan buena Que yo cambio a mí se pido Solo por estar contigo Por mí no hay problema Porque estás tan buena Porque estás tan buena Porque estás tan buena Por ti lo dejo tú 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 Gracias.